A partir de la tercera semana de mayo iniciamos otra vez con un horario diferente, estábamos de lunes a viernes de 8 a 3 y ahorita lunes, miércoles y viernes para afiliación solamente de 9 de la mañana a 2, de 2 y media de la tarde. Los requisitos para que los adultos mayores puedan obtener la credencial INAPAM son muy sencillos y la funcionaria los dio a conocer para que cuando acudan a solicitarla el trámite sea más rápido y ágil. 60 años cumplidos, original y copia fotostática de la credencial del INE que esté vigente, original y copia de un comprobante de domicilio, dos fotos tamaño infantil recientes, sin lentes, sin cachucha, sin sombrero porque es una credencial, aparte que es una credencial de descuentos, es una credencial oficial federal. Al contar con la credencial del INAPAM, los adultos mayores tienen acceso a un número importante de beneficios entre los que destacan descuentos del 50% en el pago de derechos de control vehicular, así como en el pago del impuesto predial. Es una credencial oficial federal que, bueno, ya la requieren en los bancos, en pasaportes, en algún trámite legal que van a hacer con alguna notaría, escrituras, etc. Y después de descuentos, que es el predial, tienen el 50% de descuento. El pago del agua es el 50% de descuento, todo esto a nivel estado. Derechos vehiculares, el 50% de descuento. Ópticas, laboratorios, pues, bueno, entre otros, farmacias. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández.